Música Así está el sumamí, a ver qué dijo Música Amigos, ¿cómo están? Ahora sí, mejor por acá Les cuento que hoy día es el 29 de octubre Hoy día es el Jumhuriet Bairam Y es feriado Pero Belalucía tiene clases de gimnasia Así que la he llevado Ahorita está en sus clases, estoy con mi café Estoy esperando, amigos, que vengan los aviones Normalmente el show va a ser en Al-Sanjak Pero no voy a ir este año, lo siento Es un show que yo voy todos los años Pero este año no Por dos cosas Pues una, Belalucía tenía clases de gimnasia Y la otra que Belalucía le da miedo El sonido fuerte que emiten los aviones Así que eso, simplemente este año Decidí que ella eligiera Qué era lo que quería Si quería ir a las clases de gimnasia O si quería ir a ver el show de los aviones Iba a ir con mi vecina Me escribió, pero le dije que no Que voy a ir a las clases de gimnasia Igual en el centro comercial Siempre hacen como bailes típicos y todo lo demás Por acá les voy a poner unos videos En el otro centro comercial hicieron esto en la mañana Estaba bien bonito, no he ido Pero lo he visto por las redes sociales Bueno, ahora, amigos, estoy acá Vean, estoy esperando Si es que pasan por acá los aviones Les hago un videíto Igual el sonido es fuerte Se va a escuchar El show va a ser allá en Alsanjas A ese lado Alsanjas está hacia la izquierda Muy hacia la izquierda Entonces, si veo algún video por ahí Les voy a estar poniéndoles por acá Igual este año Yo creo que va a ser igual que todos los años Hacen un show maravilloso en el aire Y bueno, eso El centro comercial está lleno Hay muchos niños La mayoría vestidos de rojo y blanco Belalucía también se va a vestir de rojo y blanco Le he traído Vean, está acá en mi bolsa He traído sus ropitas Porque ahorita está con el uniforme De sus clases de gimnasia Entonces, bueno Después le voy a cambiar Bueno, estoy esperando, amigos Ahorita son más de las 5 Supuestamente a las 5 y media Empieza el show en el aire Así que vamos a ver Si veo algo Les voy a seguir grabando Aquí estamos Amigos Hoy, como es feriado Mientras espero los aviones Les voy a contar En todas las tiendas Sacan súper descuentos Normalmente en Turquía Todo el año hay Indirin Que es descuento Pero justo en estas fechas especiales Que son El Yunhurriet Bairam O Bairam Bairam que es el día más importante Ustedes saben El Ramadán O Ramazán Ambos está bien En esos días Sacan súper descuentos Sí Entonces Ahorita toda la gente Está volviéndose loca Con las compras Les quería contar eso Todas las tiendas están llenas Quería entrar a una tienda Pero estaba muy llena Entonces dije No, ya Otro día Ahí están Qué hermoso Amigos Acaban de pasar Tan veloz Tan veloz Que me han despertado Literal Vean Solo queda el humo Han ido muy veloz Wow Qué bárbaro Bueno Les voy a estar Poniendo videos Del otro lado Cómo se ve Debe ser Ay Lo va a estar maravilloso Amigos No sé si ustedes llegan a ver Ojalá se alcance Ahí con el zoom Vean Ahí hay dos aviones Que van Están elevándose Estos dos Están hace rato Ahí arriba Entonces Yo creo que Estos dos Son los últimos dos Para el show Que hacen Porque yo me acuerdo Que cada vez Que hacen el show Al último Se suman dos Y son los más Bulliciosos Y están allá Estoy segura Que esos van a bajar Después Están dando vueltas En el aire No bajan Están así Primero iban así Luego fueron por acá Ahora están allá Y yo ahí Según yo Lo sé todo Pero no Bueno Es lo que creo Lo que creo que es Vean Sí el humo Que ha botado Estos aviones Vean Está lleno de humo Es que han ido Muy veloz Amigos Ay quiero que pasen Por acá Otra vez Mientras espero Que aparezca Les voy a contar Cuando Belalucía Tenía un añito Me acuerdo No El primer año Que estuve acá Me acuerdo Que yo estaba embarazada En esta época Pues que fue En el 2018 Y yo me acuerdo Que sí fuimos Con el papá De Belalucía En esa época Y yo tenía No tenía ni siquiera Pancita Pero estaba embarazada Tenía tres meses Más o menos De embarazo Entonces Fue mi primera El primer año Que me quedé viendo Este show En el 2018 Me encantó O sea Los aviones Todo Los fuegos artificiales Todo Todo Me quedé hasta La noche Noche En Altsanger Al siguiente año Pues era El 2019 Vean Si había nacido Era muy bebita Y no fuimos Me acuerdo Que lo vi De mi balcón De la casa Donde vivía En el 15 Piso Al siguiente año En el 2020 No había ¿Por qué? Porque era el COVID Entonces ese año No hicieron Este show En el aire Luego cuando En el 2021 Cuando Belalucía Tenía dos añitos Me acuerdo que fuimos Belalucía Su papá y yo Es más Les hice un video Les hice un video Para el canal Me acuerdo Esa vez El papá de Belalucía Le tapó los oídos Porque sí El sonido es muy fuerte Tengo una amiga Que se ha regresado Traumada Ese año Me acuerdo Que pues Belalucía Yo podía hacerles el video Porque pues su papá Le estaba tapando Los oídos A Belalucía Luego al siguiente año En el 2022 Cuando Belalucía Tenía tres añitos Fuimos con Merce Y Ana Laura Y Belalucía Ese año Lloró Le dio miedo Mucho miedo Los aviones Entonces Ese año Dije mejor no Aunque recuerdo Que eso no fue 29 de octubre Eso fue el 9 de septiembre Cuando era el concierto De Tarcan ¿Se acuerdan? Que hubo millones De personas Que se llenó todo Y salí como en una hora De ese tumulto de gente Bueno Belalucía no le gusta Ese show Porque es muy fuerte Muy ruidoso El año pasado Belalucía estaba con su papá Estaban acá en Mavichair Y yo estaba en Alza Y entonces Ahí sí yo lo vi el show Y hice videíto Y todo Este año no fuimos Ay pero sí Me da cosa Porque me gusta a mí Pero por el sonido Muy fuerte Y porque Belalucía Escogió sus clases De gimnasia Pues bueno El próximo año Sí queremos ir Y les voy a mostrar Entonces bueno Si sigo viendo algo más Les voy a mostrar Por acá igual Ay no Van a ser el corazón Qué lindo Vean Van a ver una parte Del corazón aquí Qué hermoso Ay Bello Ola nena A ver maestra A ver cómo estás Por el Bairán Vestidita De blanco Y rojo Amigos Ya cambié a Belalucía Como la pueden ver I hear the beat It's in my chest Got me feeling Some kind of way I confess The rhythm takes over No room to rest My heart's dancing No room Babac Acid Blanco Dime, esto es lo que tu querida Amigos, hemos venido a cenar a mi restaurante Bueno, no es mi restaurante favorito Pero es uno de mis restaurantes favoritos Pero si ella está comiendo, está de hambre A ver mami Hemos pedido dos cosas para compartir Una es estos mac and cheese Que vienen con una salsa roja Veo que tiene picante Y el otro es esto Que es un pollo con patatas Y está grande, amigos Yo no sé si Veralucia va a acabar todo eso ¿Vas a acabar, mami? Vamos a compartir Vamos a compartir, ¿no? Bueno, amigos, buen provecho Hola, Fran Amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidas a un nuevo video Hoy día estamos miércoles Y les cuento que estoy con Belalucía En la estación de Lisbeth Nos vamos a ir a Al-Sanjak A un lugar bien bonito que he visto en Instagram Por Halloween Hoy día es 30, pero mañana es 31 Mañana no puedo a estas horas Porque Belalucía tiene gimnasia Así que ya les voy a mostrar Amigos, ¿dónde estamos, mami? Estamos en Al-Sanjak Caminando buscando este lugar ¿Dónde? Allá Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Yeah, it's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway Nothing else matters It's my heart that obeys Lost in the sound, my worries fade Every note, every call I serenade with each beat of the drum My spirit's unchained In the symphony of love I am unafraid Yeah, it's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway El uno es para la derecha El dos para abajo El tres para arriba El cuatro también, más arriba El cinco a la izquierda Muy bien, entonces, ¿acá qué número sería? Tres Muy bien, ¿y aquí? Cuatro ¿Y aquí? Cinco Muy bien Uno Muy bien Dos Muy bien Tres Muy bien Andas, mi amor Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! 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 una catrina vean, vean esto he estado trabajando en esto todo el día, hoy día bueno, todo el día, toda la mañana este fue el mío, estos amigos de hace dos años, ¿se acuerdan que yo fui también a esta fiesta? en el mismo lugar, de Día de los Muertos en el 2022 y me hice esto de flores rojas, entonces este año lo que hice fue solo poner tres de acá, aumentarle estas amarillas y estas moradas, me ha quedado bien bonito no sé si a ustedes les gusta a mí me ha gustado como me ha quedado y encima, o bueno, no encima atrás, vean, atrás le puse como que este velo negro, medio transparente ay amigos, me siento raro, te voy a desmaquillar con ustedes a Bela Lucía también le hice uno vean, es este de acá, este es el de Bela Lucía está lindo, amigos de Bela Lucía le cogí este, que es de ella pues para su cabecita, que es más chiquitita, que es la mía la mía sí estaba igual que el anteaño, así que no creo que mi cabeza haya crecido más vean, este fue el de Bela Lucía también estaba muy bonito ella quería pembe, quería rosado y morado bueno, le hice como ella quiso ahora, he regresado así me han durado estos acá les voy a contar a Bela Lucía le hicieron la carita pintada allí, porque estaban haciendo dos chicas creo que eran dos turcas estaban haciendo caritas pintadas en entrada uy, tengo esto al revés y a mí no porque yo tenía esto tenía la pintura negra entonces también tenía esto el tach que le dicen acá los brillitos entonces mi amiga Melis fue la que me hizo me hizo esto, esto, esto y esto me pegó los brillitos entonces a Bela Lucía sí a Bela Lucía sí le hicieron ellas más profesional entonces ustedes ya han visto la foto igual por acá les voy a poner una foto como hemos quedado la luz si quieren ver más les voy a subir a mi cuenta de Instagram de hecho ya les he subido algo y bueno ahorita me voy a desmaquillar van a ver el antes y el después oh bueno esto ya no se usa porque pues ya ya no ya pues lo voy a sacar no voy a desmaquillar mientras me desmaquillar les voy contando la fiesta ha estado llena ha estado bonita han ido a cantar un grupo de cubanos el señor se llama Robinson y del otro no me acuerdo ay bueno disculpan tal vez están viendo los conozco uy hace años porque me acuerdo que me acuerdo que ellos todavía conocen al papá de Bela Lucía sí entre latinos acá se conocen aunque no sé ahora de repente hay más latinos que están migrando yo conozco a los antiguitos a los que estamos más tiempo entonces bueno debe haber bastantes latinos o latinas ahora no lo sé en Izmir yo creo que hay más en Estambul pero bueno ya he ido con mi amiga Melis que es de Argentina ahí la han visto en las fotos ella también vino con sus flores no quiso pintarse mucho la cara a mí sí me gusta amigos yo no me pinto mucho mi cara pero a mí estas fiestas o ocasiones especiales como Día de los Muertos me gusta porque porque en Perú también festejamos o celebramos tenemos esta creencia de Día de los Muertos es más mi mamá ha ido al cementerio a visitar a mi abuelita a dejarle sus flores le hacen serenata es un día para recordar a nuestros seres más queridos a nuestros muertos en Perú pues a los que nos han se han adelantado ¿no? y bueno entonces me gusta esta tradición me gusta porque le he explicado a Belalucía se recuerda a la gente que ya no está Belalcía está entendiendo un poco porque ¿sabes qué? en su cole justo la semana pasada un niño les dijo que su abuelita se había muerto y Belalcía me dice mami ¿su abuelita dónde está? y le digo está en el cielo y me dice ah hoy es el día de los muertos es el día de la abuelita de mi amigo es el día de tu abuelita entonces me entiende y le digo sí hoy es el día de todos los muertos le digo y le muestro ¿no? cómo celebran en México sobre todo porque en México yo sé que es más la cultura se visten se disfrazan salen a las calles todos bueno la mayoría de catrinas y de esqueletos calaveras y es algo bonito algo que me gusta es una tradición aunque no soy aunque no soy mexicana siento que perdón siento que me gusta festejar me gusta vivir esa tradición bueno mis amigas mexicanas que me están viendo por ahí me comentarán me dirán Sofía gracias por celebrar esto que es neto mexicano yo lo sé a mí oye no he visto a nadie mexicano de repente había gente mexicana no lo sé pero bueno luego hemos pasado bonito hemos cenado y luego los niños se han ido a los juegos que hay ahí en el mariduache arriba justo en el mismo en el primer piso es este restaurante donde fue hoy día esta fiesta de día de los muertos y en el último piso en el tercer piso hay unos juegos de niños y está abierto hasta las 10 de la noche entonces como habíamos cenado de 8 a 9 miento habíamos cenado de 7 y 45 a 8 y 45 después de eso les llevamos a los dos estuvieron ahí una hora felices cansados terminaron los dos Bela Lucía y Atlas entonces después de eso vean amigos todavía sigo teniendo maquillaje nunca se vayan a dormir con maquillaje por favor bueno que les estaba contando eso Bela Lucía está feliz emocionado nos hemos regresado a la casa hemos tomado mi amiga ha tomado una cervecita y yo me tomé un mojito de tiempo y eso amigos he estado bien alegre Bela Lucía llegué lo primero que hice fue sacarle la pintura a Bela Lucía porque a ella le hayan pintado toda esta parte color rosado rosado como fucsia algo así y me he enamorado sacándole con esto yo uso este de acá que es no sé si les he mostrado creo que no el de L'Oreal que es el en crema me gusta porque te saca todo entonces le tuve que lavar con agua con agua tibia eso eso estaba haciendo amigos desmaquillando Bela Lucía lavándole su cara y al final salió luego le di su leche tomó con su galleta oil y ya está durmiendo le lavé los dientes y ya está durmiendo entonces luego dije voy a terminar de editar este video porque ya lo tenía listo para ponerles pero dije voy a ponerles esta parte más de la que ya se veía para que estén actualizados bueno preciosos yo ya terminé de sacar la mayoría o la gran parte del maquillaje lo que ahorita voy a hacer es lavarme con me voy a hacer mi skin care me voy a lavar y todo así que eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video de hoy cuéntenme ay no me empiezo pero estoy crezca se me han cogido el cabellito bueno preciosos mañana ya estaremos haciendo más cosas como la Lucia por ahí les voy a estar grabando y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias si han llegado a esta parte del video no se olviden de comentar de darle like de suscribirse de activar la campanita por ahí abajo y ya nos vemos en nuestro siguiente video bye bye